En la plaza vacía está lloviendo. Hay un único taxi en la parada. Apagado el motor dentro del coche, hace mucho frío. Se abre una puerta y sube un pasajero de mal humor, cansado, con la ropa mojada. Le da una dirección. Al saltarse un semáforo le abronca. El taxista se vuelve murmurando, mi hijo ha muerto hace una semana. El pasajero calla y se hunde en el asiento. Avanzada la noche, sube al taxi un grupo en plena juerga y él les dice, mi hijo ha muerto hace una semana. Todos nos hemos de morir, contestan entre las bromas y las carcajadas. Acabado el trabajo, en el garaje se acerca a la cabina de la radio. Mi hijo ha muerto hace una semana. La mujer, con los ojos enrojecidos de cansancio, le contesta que sí, mientras atiende a las voces mezcladas con el ruido que van surgiendo desde la emisora. Esto es, en realidad, un relato de Chekhov. En él cae la nieve, no la lluvia, y el coche es un carruaje con un viejo caballo. Sé que el taxista no podrá dormir. Y la muerte está dentro del puño que levanta la vida o es el puño en el que estamos encerrados. En la historia de Chekhov, al cochero le queda su caballo para poder contarle que su hijo está muerto. De repente siento que todo está dentro de mí, que el miedo ya está helándose y enciendo un fuego y todos sentimos su calor. El taxista, el cochero, tú que me estás leyendo, yo, mis muertos y Chekhov, todos juntos, viendo caer la vida en soledad como la nieve. Un tren nocturno cruza, barnizado de rosa, campos de olivos al alba. Aquí acabo, cansado, somnoliento y misteriosamente feliz, este poema.